En cuanto, 3, 2, 1 Rapear con Naita es rapear con alguien que no ama Lo que hace que nunca se juega por una de sus frases Es hacer lo que al mundo le quiere Doler es como levantarte y pegarte en el dedo chiquito del pie Eso es Naita, eso es Naita Es esa cosa que te mira a los ojos y no me encanta Naita, Naita, Naita Es lo que al FMS le falta o es el rapper de siempre que nunca resalta Soy el que te pone la posición, la conexión de lo que te doy Mis dones me hacen ser mejor, yo por esto siento amor Tengo vocación, le hago un hijo a Dios Y hago que le salga con mi propia voz Eso para mí es rapear, hacerlo en el momento Y después mejorarlo y ponerle un poco de tiempo Ponerle un poco de contexto y de todo lo que siento Porque antes que rapear y punto está mi sentimiento Eso para mí es rapear en todo momento Quieres que te lo explique rápido o lento Si quieres te enseño de mi templo, de mi ancestro Y te muestro lo que tengo si entras en mi convento Naita y tu vida vas a ser Este nivel de rima, ya lo sé, ya lo sé Escuchar esta mierda solo es un minuto más de placer ¡Cambio!